No sé, no me siento a gusto, ¿no? No me siento a gusto porque no están tratando de una manera que no es la justa. A mí, a mi compañero Edson. ¿A ti y a Edson? Especialmente a los dos. Sí. ¿Qué notas? ¿Qué es lo que te molesta? No sé. Nosotros vivimos aquí a trabajar, además nada. ¿Pero os trata mal quién? Nadie. Nosotros vivimos aquí a trabajar. Sea lo que sea que pase, nosotros venimos a trabajar y a hacerlo de nosotros. Es curioso que diga que su argumento sea que vienen a trabajar cuando esta semana uno no ha trabajado porque le dolía la cabeza y el otro no ha trabajado, tampoco sé muy bien por qué. Cuando suceden cosas de este tipo y encima sucede con personas que tienen las condiciones que tienes tú y que también tiene Edson, todavía resulta mucho más increíble. Yo creo que deberíais centraros en trabajar, de verdad en trabajar, de verdad en entrenar y de verdad en crecer, tanto futbolísticamente como personas. Esta semana ha estado aquí Zidane y os ha dicho cosas impresionantes. Y yo creo que no las escucháis. Luego las veremos. Pero yo estoy seguro que no las escucháis. No las escucháis. Estáis desaprovechando la oportunidad de vuestra vida. Yo creo que más que desaprovechar estás faltando el respeto. ¿Tú te has dado cuenta antes la nominación tuya, la gente que te ha votado por ti? Toda esa gente, yo estoy convencido que no espera esas palabras de ti. No tengo que hacer nada aquí. ¿Tú piensas que toda esa gente que te ha votado está orgullosa de esas palabras? Estoy convencido que no. Todos tenemos revés en la vida, todos tenemos revés en el mundo profesional y tú estás denunciando aquí algo muy fuerte, no sé, algo de racismo, por ejemplo. No, nada. Entonces, no llego a entenderlo de verdad que poder decir eso. Cuando aquí te tratan fenomenal, te están llevando a sitios donde jamás, ¿no? Te estás riendo como diciendo que te estoy... Antes cuando te han dicho, decías, quiero razones contundentes cuando me nomine, no sé qué. Y después tu preparador físico te dice que cuáles son tus razones para no entrenar y no eres capaz de darle una valoración lógica. Disculpe, disculpe que lo desatiene. Sí, te disculpo. Aquí yo tengo al doctor de prueba. El que le quiere preguntar. Yo no sé nadie me exige. Yo he sido futbolista. Yo he tenido la misma lesión que tienes tú. Y a mí, si me ha dicho un preparador físico, el training superior puedes trabajar. Tú no puedes hacer nada con el training superior. Cuando hago fuerza, me molesta. De verdad, me lo dices en serio. Si me lo dices en serio, te creo. Pero yo he sido futbolista y no tengo nada que creer. A mí me gusta trabajar. Es que con lo que dices no me lo puedo creer. No, tranquilo. De verdad, ¿no? Con lo que has dicho no me lo puedo creer. Y a mí me duele por eso, por esa gente que te quiere y que te apoya desde Panamá y desde todo el mundo. Por eso tienes que tener el respeto hacia ellos y de verdad trabajar con la ilusión que todo el mundo lo hace. Te lo digo para bien tuyo, no para bien mío. Yo tengo todo hecho, afortunadamente. Pero lo digo para bien tuyo porque es un tío con unas condiciones espectaculares y puedes dar muchísimo y llegar muy arriba. Pero si vas de gallito en muchas ocasiones, eso no te va a beneficiar en nada. Te lo digo como recomendación, de verdad. De hecho. Gracias. Gracias.